...le manifestábamos nuestro pésame y me imagino que como familia, sobre todo, están muy conmovidos al confirmarse esta noticia. Sí, efectivamente, fíjese que realmente nosotros estamos en una amistad con él desde hace muchos años. Bueno, somos primos hermanos con él, pero tuvimos una amistad muy cercana desde ese hipote, a pesar de que él era un poquito mayor que yo, pero siempre seguimos una ruta familiar de política. Lo metimos en política en ese momento, siempre le gustó la política, fíjese. Cuando éramos hipotes, me había tenido yo unos 16 años, me había tenido unos 21 años, y venía de Estados Unidos y entonces se peinaba como Kennedy en aquella época. Y en función de eso estábamos siempre escuchándolo a él en la casa de mis abuelos, Rafael Callejas, dando mensajes, lógicamente, en inglés. Pero siempre le gustó la política y nosotros luchamos para salir adelante. Era un hombre bajador, luchador, hasta el último momento de su vida luchó fuertemente para vender la enfermedad. Fíjese que venció la enfermedad de leucemia, logró salir adelante, pero los cuerpos se debilitan, todo este tipo de trabajos médicos golpean, y al final, pues, Dios se lo dijo. Ahora, ya han hablado ustedes, señor Roberto Castillo, qué va a pasar si van a repatriar el cuerpo del exgobernante. Hay muchos nacionalistas, tal como lo estábamos leyendo en las redes sociales, sobre todo su partido nacional, que le gustaría darle un último adiós, aunque también lo manifestaba. Estamos en medio de una emergencia mundial. Mire, yo no tomo esa decisión, sino que eso lo toma su esposa Norma con sus hijos. Yo, personalmente, mi opinión personal es que en este momento le llamaba unos líderes departamentales, y después de escuchándose a ellos, yo siento que en este momento no habría forma de parar la muchedumbre que vendría al cepillo del licenciado Calleja. Sinceramente, se lo dijo, no estoy de soberbio ni nada, pero he estado analizando eso con las llamadas que recibo de todos los departamentos de liderazgo fuerte, y en este momento de la situación de pandemia por el virus sería complicado parar a la gente y tendría todo el derecho de la familia de tomar una decisión. Sí. Cualquiera para dar beneficio de la decisión dura. He querido comunicarme con ellos, pero lógicamente está en un momento más difícil. Y acuérdense que mi esposa nunca pudo ir a Estados Unidos a verla, lo cual me da mucha tristeza, pero yo fui de los que más asistía a verlo allá con su hijo Alberto y Lisandro, con las TN y Adriana, Irene, pero ahí estamos, estamos esperando a ver qué decisión tomamos. Bueno, estaremos pendientes, don Roberto Castillo. Gracias, gracias por aceptarnos la comunicación. Y...